Hemos retrocedido en el tiempo y nos encontramos en la era de los dinosaurios, la era mesozoica. Vemos a un anquilosaurio y su pequeño caminando muy cerca de una enorme caverna. La mamánquilosaurio y su pequeño se han alejado de la manada. Esto es muy peligroso para ellos, en especial para el pequeño recién nacido. Vemos que desde lejos se acerca un enorme dinosaurio. Él es el enorme Tiranosaurio Rex. La mamánquilosaurio no dejará que este enorme dinosaurio dañe a su pequeño y luchará con este enorme dinosaurio. La mamánquilos của la misma ¡Gracias! 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 La mamánquilosaurio, a pesar de ser más pequeña que este enorme dinosaurio, ha logrado herir al tiranosaurio y ha logrado escapar con su pequeño. Si te ha gustado este video, recuerda dar me gusta, suscribirte al canal y compartir para que no te pierdas ningún entretenido video.